Yes, mommy, yes, mommy, yes, mommy Una cosa era ser corista de Alberto, que todos me dicen ¡Ay, yo te veía! Y otra cosa ya era estar ahí en el bailando expuesta Yo me olvidé que había cámaras y que me veía todo el país Me le decía cochinadas al oído Y él a mí Y él me vio y dijo ¡Ah, esta es picarona! Bueno, dale, rating Si me lo peso en los ojos, porque ellos quieren facturar Yo no podía salir a la calle en Buenos Aires La pasé muy bien y muy mal No te pierdas este sábado Mano a mano con mi amiga Caro Martínez